Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Señores, bienvenidos aquí a Rescatando Guadadas 2023 Edition Un fuerte aplauso, por favor En este 2023 Rescatando Guadadas No trae absolutamente nada nuevo, hermano Eso fue todo, nos vemos en una próxima Para la gente Para la gente que estaba pidiendo, hermano Tanto jodían, carajo ¿Cuándo sale mi provincia? ¿Cómo al provinciano le gusta lo suyo? ¿Cómo le gusta su huevada? Porque el imeño no dice ¿Cuándo sale el que hicieron el 15 de enero? Nunca, nunca Pero en provincia siempre reclaman ¿Cuándo sale su provincia? Y los que siempre reclaman Son los que no han ido Porque son miserables Eso son Quiero saber que hablaron de mi provincia Cuando no fui Claro, fue mi ex Quieren ver a su ex, hermano Esta basura Porque hoy día le toca a Cajamarca, creo Cajamarca, una provincia hermosa Que nos ha regalado el mejor presidente del Perú Es correcto, hermano El mejor representante peruano, hermano Hoy día preso Hablamos de eso Hablamos de eso Y agradecemos a Cajamarca Comenzó el show así Comenzó con mucho miedo ¿Te acuerdas de los ronderos? Hemos sido exactamente De, creo que De los disturbios Un día, dos días después Sí, ahí nomás fuimos Y la verdad Respetable el público de Cajamarca Es correcto Tolerante Y se aportó a de verdad Diez puntas Así es Los tratamos de Que son los culpables De habernos dado el presidente Que nos tocó Exactamente Y aguantaron estoicamente Estoicamente Los embates de la comida Todos los chascarrillos Exactamente ¿Qué más pasó? Me cuentan Estuvo divertido Fue una chica de Chepén Hija de perra Fue una chica de Chepén Que nos da el claro ejemplo De que cuando tú eres minoría Te tienes que callar la boca A veces Es correcto Cuando tú eres minoría Y estás en un lugar Donde está toda la mayoría Es mejor tener un poquito De agarrarse los huevos Y callarse Así es Si eres homofóbico Y estás en el downtown Cállate la boca Cállate la puta boca Vas a perder Si eres de la Alianza Y estás en la barra de la U Cállate la boca Porque te puede ir muy mal Claro que sí Y si eres de Chepén Y estás en Cajamarca Vamos a ver lo que pasó Si eres un profesional Con doctorado Exactamente Y estás en las puertas Del Royal Plaza En Los Olivos Cállate la boca Cállate la boca Cuando eres minoría Y estás con la mayoría Es correcto Tienes que callarte la puta boca Porque te puede ir mal Físicamente Otra cosa que pasó Ah, nos enseñaron Lo que significa La palabra cachar Ver Esa parte va a salir Tiene que salir Claro que sí En donde la huevona Es que un par de chicas Que nos querían cachar ¿Te acuerdas? Un par de chicas Que nos cacharon Con su palabra Sí ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Ustedes se acuerdan De esa hueva Pero la chica nos dice Que nos va a cachar Ella y la de arriba También, weón Qué fuerte Claro que sí Nos ponemos a cantar ¿Cómo se le llaman a esas coplas? No son coplas Son como, bueno, sí Pues no, son medio ¿Estribillos? Son como unas coplas Son como unas rimas Muy tradicionales de Cajamarca Un poquito de Matarina Como un poquito de Matarina Claro Matarina mata Bueno, pero Todo comenzó Porque una señora Te retó A un duelo Me acuerdo Un duelo de ¿Cómo se llaman? Estas coplillas Así es Y fue muy divertido Ese momento Y luego se devarió El final del video Es espectacular Que quiero rescatar La energía Del pueblo de Cajamarca Que me mandó a la clínica Me mandó al hospital Te mandó al hospital Terminó el show Y los bomberos Te estaban atendiendo Y me tuvieron que atender Y me tuve que ir a la clínica Pues ahí A comenzar El suplicio de esta enfermedad Que hasta ahorita Que te ha quejado Sí, sí, sí No, pero es casi Casi este ¿Cómo podríamos decirlo? Al borde de las lágrimas Lo que siente el cajamarquino Por Cajamarca Es espectacular El amor que siente Solo comparado por un carabellense ¿Qué es lo que siente por Carabellos? Claro Por sus tierras Por sus tierras Que son muchas inclusive en el aire Porque el polvo se levanta Literalmente ¿Qué más pasa? No, pero estuvo también divertido Y un dato interesante Que dejamos aquí Es que este año Sí va a haber Carnaval de Cajamarca Correcto O sea que ya ahorita En febrero Comienzan las preparaciones No, 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 miento Ya comenzaron las preparaciones Desde una semana antes De año nuevo Comenzaron Así que la gente Que vea este video Y dice Anime ir a Cajamarca Vaya porque va a estar increíble Si nosotros lo pasamos increíble No imagino cómo será el carnaval De verdad Fue increíble lo que vivimos ahí Este Cinco mil personas cantando No, increíble No me acuerdo qué más pasó Ah, bueno Chico Violín también Un niñito que toca el violín Chico Violín Un violín roto Violín roto Que ahí se fue ahí Bastante premiado Lo verán en el transcurso del video No alarguemos más esto hermano No lo alarguemos Aquí comienza Hablando Buenas En Cajamarca Aquí comienza Ahora Estoy contento de estar aquí De verdad Estoy muy contento De estar aquí En Cajamarca En un momento tan crucial Para Cajamarca Ajá O sea Cajamarca casi se vuelve La capital del Perú Estoy de acuerdo O sea Ya casi Estaban a punto ya A punto De ser el centro De la hegemonía Del poder Pero Pero Es que ¿Para qué confían En un profesor? Pero igual Cajamarca Es un lugar hermoso Porque el público Cajamarca Es uno de los más amorosos Que existe ¿Sí o no? ¿Viene ese amor? Pero también Del amor al odio Hay un solo paso Hay un solo paso hermano O una sola persona Claro O sea Mientras yo venía Aquí a este local Ajá Este maravilloso coliseo Le pregunté al señor De la movilidad Y le dije Amigo ¿Iba a haber disturbios? Y me dijo Nos están siguiendo ¿Quién? ¿Quién me está siguiendo amigo? Y me dijo ¿No ves? Y volteé para atrás Y venían unos señores Muy organizados Haciendo cánticos ¿No? Y me dijo Esa es la primera avanzada Ahorita vienen los de Chota Uy chucha Sí, sí, sí Ahorita vienen los de Chota Se van a ir marchando Se van a ir marchando hasta Lima La concha de su madre Ojalá vayan al show Se van a ir marchando hasta Lima No tengo la más mínima idea ¿Cuántas horas son de marcha Hasta Lima? No tengo la más mínima idea Pero cuando lleguen Yo creo que ya Ni siquiera va a estar Dina Boluarte Cuando lleguen Ya la sacaron Ya la sacaron También ya Pero me dijo Sí, están viniendo Los ronderos Y ahí me asusté Ajá Porque yo hasta donde sé Los ronderos Lo único que no juegan Es a la ronda Así es No es que sean personas Muy malas diciendo Juguemos en el bosque No Mientras que Pedro no está Pedro no está Pedro, ¿qué estás haciendo? Estoy cerrando el congreso No, Pedro No funciona así la ronda No Pero igual no quería dejar de venir Porque quiero saber Más cosas de Cajamarca Es algo que ya Es tradición en el YouTube El YouTube espera informarse De cada lugar que visitamos Por supuesto Con los datos pintorescos De Cajamarca Por supuesto ¿Sabes algo tú De Cajamarca? La única vez Que vine a Cajamarca Fue a un show Que me trajeron por tierra Desde Lima Ajá Viajé 17 horas El culo Cuando llegué Me lo tuve que otra vez Abrir con una gileta Estaba cerrado ya Cerrado Me bajé Y un amigo que en esa época Él decía ser mi man ayer aquí Ajá Me dijo Te voy a llevar a tu hospedaje Que fue su sillón Ajá Luego me dijo Ya está tu desayuno Y me dio Chifón de naranja Con salchichas Y queso Ok Fue el mejor queso Que he probado En mi puta vida No sé cómo hacen El queso aquí Pero qué bien sabe Concha de mi madre Es el mejor queso De todo el Perú Es el mejor queso De todo el Perú Luego de eso Me llevó a un show A un matrimonio Donde hice comedia Y nadie me escuchó Porque todos estaban borrachos Es costumbre en los matrimonios De esto pasaron Desde que llegué Pasaron 5 horas Hasta que hice el show Ajá Una hora de show Y luego el mismo huevón Me subió a un carro Me llevó al terminal Donde me habían dejado Ajá Estaba lloviendo Me dejó en una sequía Pisé la sequía Me mojé los pantalones hasta acá Y me dijo Ya, cuídate Cholo Nos vemos Y tuve que viajar Otras 17 horas hasta Lima Uff Eso es lo que yo sé de Cajamarca Nada más Que tienen buen queso Que te mojan las piernas Nada más Pero bueno ¿Sabes otra cosa Pintoresca de Cajamarca? Tienen un folclor De puta madre Ajá Y tienen bastantes Personajes históricos acá Pero después Soy un completo ignorante De Cajamarca Que nos instruyan hermano Que el público Mismo de Cajamarca Nos cuente cosas de Cajamarca ¿Quién nos puede contar Datos curiosos O datos importantes De Cajamarca? Levante la mano Baños del Inca Espérate pues Carajo Esteón comienza de frente Baños del Inca Primero tienes que mojarla Antes de meterla Huevón Tienes que saludar primero Y decir tu nombre ¿Cuál es tu nombre? Marco Ok Marco ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Cuéntame ¿Qué nos vas a contar? Eh Cajamarca Habla cerquita El micro Vamos Baños del Inca Es la primera maravilla Del Perú ¿Qué? Baños del Inca Es la primera maravilla Del Perú ¿Según quién? Según quién Según una encuesta Pues Pero una encuesta ¿De qué? Tenga en cuenta Que las encuestas Nos dieron al anterior presidente Sí Según encuesta ¿De qué? Mira Yo hasta donde sé La única maravilla Del Perú Es Machu Picchu La octava La octava maravilla Ya a ver Baños del Inca Pasa el micro Alguien que sepa Algo de Baños del Inca Y me pueda instruir Por favor Baños del Inca Quiero saber más De Baños del Inca A ver Hola Buenas noches ¿Cómo te llamas? Bienvenidos a Cajamarca Primero ¿Eres el alcalde de Cajamarca? No pero Soy una de las personas Que está muy felices De que ustedes Hayan decidido Venir a Cajamarca Te cagó Te cagó Está bien Gracias por la bienvenida amiga Gracias Gracias por venir Bien Respecto a Baños del Inca Es una de las maravillas Del Perú Ok Y es un lugar histórico Porque es donde El Inca se bañaba Con sus ñustas El Inca venía A la plaza Daba su paseo Y luego se iba A Baños del Inca A relajarse Pueden ir a visitar Probablemente Probablemente Pero tenía sus ñustas Para eso Para todas Hay mami Hay un cuarto especial Del Inca Donde es El pozo del Inca Donde El Inca Se bañaba Que es un pozo Bien grande Donde entraba Con todas Con todas Sus chicas El Inca Era cacherazo Por algo le decían Inca Porque Inca Por acá Inca Por acá Y eso Hoy en día Está abierto Para visitar Para visitar Para meterse No 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 Son aguas termales Sí Pero está abierto Para el público Para que puedan ir A visitar Hay pozos ahí Donde pueden Sí Ir a bañarse Pero no en el del Inca No, no, no En el del Inca Fácil entras tú Jorjito Eh, ¿qué? No te permito No te permito No te permito No, yo te respeto Te respeto Por el atrevimiento Te respeto Y te celebro Porque la ronda Está afuera Te respeto No te permito No permito Yo no sé Chiquilín te está esperando Yo no sé ¿Quién chucha será Chiquilín? El presidente de las rondas Ojalá Chiquilín Y su látigo Pueda con un AK-47 Que tengo guardada ahí Bueno, un aplauso para ella Muy buen dato Muchas gracias, amiga Qué rico Qué rica era la vida del Inca Concha de mi madre De qué Inca En específico estamos hablando Cualquiera Ah, ya Cualquiera de los Incas O sea, el Inca era el Inca Los demás eran los normales ¿Pero quién era el Inca? Inca Atahualpa Cachacute ¿Qué es Cachacute? Ese era su nombre de verdero El Cachacute Cachacute Manco Cachac Manco Cachac Pero la verdad Es que esos Inca Es que, huevón La gente ofrecía A sus hijas Decía Señor Inca Hijo del Sol Esta es mi hija Cachese Cachese Por favor Y el Inca decía A ver Métela con las demás Y tenía un lugar Donde guardaba Sus putas Porque ni siquiera Eran su esposa No Eran sus concubinas Qué rico Concha de mi madre Y le decía Y le decía a su esposa ¿A dónde te vas? Me voy a cachar La regresa temprano Le decía a su mujer No le dice ni pinta Es el Inca Me voy a Cajamarca A bañarme con mis putas ¿Algún problema? Procura no demorar ¿Te traigo queso? Sí Solamente pedía eso Pero el que siempre me traes Por favor Ese es el que me gusta Ya mi amor No te preocupes Ya regreso Vamos chicas 300 conchas de sumario Trasladaban Pa El Inca ya ni leche Le quedaba Puro calostro Nada Agüita de coco Agüita de coco Tenía que cachar En agua termal Porque la pichula Le quedaba hinchada Para que le baje Ahora qué egoísta Que no nos deje bañar En el de él Ya murió Es ganas de joder Pero aquí el Inca Hizo varias cosas Aquí también estaba El cuarto de rescate Si no me equivoco ¿Alguien me quiere contar Algo sobre eso? Ahí está Uy hermano Es un niño El que nos va a contar ¿Quién fue? Creo que fue ella O bueno El niño ya Él Ok Hola amigo ¿Cuál es tu nombre? Luis Habla fuerte Luis Luis Ok Luis ¿Qué edad tienes? 10 Fuerte 10 ¿Con quién has venido? Con mis hermanas Con tus hermanas Con tu tía Con mi tía ¿Tu tía es mayor de edad? Pásame con tu tía Hola tía ¿De dónde lo han traído? ¿Autorizas el uso Y la imagen del menor Para poder hablar con él? Sí, sí Ok, pásame con él Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya que se joda Su mamá me lo ha chuntado Acá Cuarto Llenos de oro y plata Ya muchas gracias Está bien Es muy joven Es la información suficiente Tienes 14 Luis ¿Qué sabes de las ñustas? Son sus putas del... ¡Ey, no! Menos mal que no escucharon Porque dijo Son sus putas del Inca A ver, pásale Ahí tenía una chica Tenía más información Hola Hola Ricardo Hola Luna Ricardo Jorge Los amo Bueno El cuarto del rescate Pégate más el micrófono El cuarto del rescate Se encuentra A Media plaza Media cuadra De la plaza de armas Perdón Los nervios No te preocupes Ok Se encuentra a media cuadra Más o menos De la plaza de armas Se supone que Cajamarca se llama El encuentro entre dos mundos Francisco Pizarro Cuando capturó Al Inca Tagualpa El Inca le ofreció Dos veces Se alzó así Se puso así De puntas E hizo una marca ahí Y le ofreció Ese cuarto Lleno de plata Dos veces Y una de oro Para que lo puedan liberar Y bueno Igual al final Lo mataron Que coincidencia Con esta historia No Un pata Que promete mucho En Cajamarca Y luego lo votan No que Es bonito Hay parecido Con el presidente Ahora me gusta Que dijo Se supone Porque ese puede haber sido Uno bien creativo A ver espérate Vamos primero Un aplauso para ella Que lo ha hecho muy bien Apaga el micrófono ¿Algún otro dato curioso De Arequipa? ¡Oh! Perdón Estaba pensando En Arequipa Perdón Cortamos y editamos ¿Algún otro dato De Cajamarca? Hola ¿Cómo te llamas? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Me llamo Angélica Quería comentar algo De los carnavales Cajamarquinos Porque los carnavales Cajamarquinos Sí Los carnavales Cajamarquinos Son reconocidísimos A nivel internacional Acá hay una festividad Que por ejemplo Es la entrada del ño Donde todos te pintan Todos te manchan Todos te mojan Es un locurón Están totalmente invitados A que vengan A los carnavales Porque van a salir Los carnavales 2023 Por fin Después de dos años Que no hubo carnavales Están totalmente invitados Chicos Y a todo el Perú Que nos está viendo Los carnavales De Cajamarca Son de la puta madre Ok Un fuerte aplauso Para los carnavales Ah Ojo Hay Tecnicismos Hay palabras Curiositas En Cajamarca Por ejemplo La palabra Cachar Cuando a ti Te van a proponer Por ejemplo Jorge Una cachadita Yo te cacho Mami Yo te ¿Qué significa? Mira Te pueden coger De sorpresa Y te pueden decir Una cachadita ¿No? ¿Qué significa cachar? Significa Beber Aguardiente En cuerno De toro O de vaca Eso significa Cachar Entonces Si a alguna persona Que viene para estos carnavales Por ejemplo Y les dicen Que quieren cachar O cacharse Es tomar Aguardiente En un cuerno En un cuerno De toro O de vaca Ah Ese no quiero Otra palabrita Otra palabrita Pero cachamos ¿O no? Yo me ponen Este compromiso Dijiste que hay varias palabras Claro Esa es una Por ejemplo Guilla también mencionó Acerca de la lalai Atatay Atachay Atachay Atachin Por ejemplo Atatay Preguntó que era Atatay Atatay es asco Me da un poquito de asco Atatay Por ejemplo Miro Miro la panza De De Ricardo Atatay Está bien Sí Está bien No te preocupes Y gusto O sea Cuando algo te gusta Es poñáis Es poñáis Añañao Qué rica tu ñanga Ñañau Mira Ok Puta qué rico Puta qué rico Puta qué rico Puta qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Algo así ¿No? Puta qué rico No me sale Con intensidad Puta Puta qué rico Qué rico Qué rico Carajo Reco carajo Reco carajo Me lo va a cachar Me lo va a cachar Qué rico Me lo va a cachar Ok Más atrás Hola Buenas noches Jorge Y Ricardo Ricardo Dime Ricardo Desde ahora Dime Ricardo Quisiera Quisiera darle un tip Añadiendo Al tema de cachar Vamos a hablar Sobre los pozos Del inca Ok Ok Que para mí Es toda una mafia Ya que hay un viejito Que siempre se encuentra Limpiando el pozo Luego de que alguien lo usa Ya si es que vas en pareja O familia O no hay agua en tu casa Qué sincero Pero A ese viejito Si es que Este es un tip comprobado Si es que vas en pareja Y le das Súper opinión Diez soles más Te da Media hora En la mejor pose que tenga ¿Qué? ¿Firme? A ver Aplaudan los que confirman esto Todos se han ido a tirar A las pozas De verdad Se han cagado en el inca No hay respeto Por el inca hermano No hay respeto Por el inca No ¿Cuántos habrán cachado En el túnel Camino a Cusco? Ese flor No que no sale Dice Se han quedado Tirando adentro Ok Entonces 10 solcitos Y te da tu media hora Ahora ¿Qué haces Los otros 28 minutos? Bueno Es depende de la persona Porque ¿Tú cuánto? ¿Tú cuánto? Más o menos Creo que Unos Este cacha Rekord 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 10 solcitos más Claro Está bien papi Está bien Si tú me dices eso hermano Yo te creo Yo te creo Este ¿Con quién has venido? Con mi enamorada ¿Tu enamorada? A ver Pásame con tu enamorada Amiga De la media hora ¿Cuánto tiempo nadaste? La verdad No La verdad Me ahogué Los 28 minutos A la mierda A la mierda ¿Qué tal chupada? ¿No? Un fuerte aplauso Para mis amigos Por favor Hola ¿Qué edad tienes? 12 ¿Con qué adulto has venido? Con mi mamá Pásame con ella Hola señora ¿Cómo está? Hola amiga Perdón ¿Cómo estás? ¿Usted ha ido a la posa? No, mentira Este ¿Autoriza Hablar con su hijo Y usar las imágenes Para el video? Sí Correcto Pásenme aquí con su hijo ¿Cómo te llamas hijo? Marco Marco Cuéntame Eres un hombre de 12 años Eres una persona ya adulta ¿Qué me vas a contar? Bueno Sobre lo que dijeron Del Cerro Santa Polonia Pégate más el micrófono Por favor hijo ¿Ahí? Sí, ahí está perfecto Ok Sobre lo que dijeron Del Cerro Santa Polonia En realidad El Cerro Santa Polonia La Cueva Solo lleva Las Ventanillas De Otusco Y las Ventanillas De Otusco Llevan Hasta el Cerro Santa Polonia Y hasta el Cusco Ok ¿Tú has confirmado esto? No Pero lo dicen Varias personas ¿Quiénes son esas personas Que te están diciendo eso? Mi mis Tu mis ¿Qué le...? ¿Y de verdad En este momento Confías en los profesores? ¿En serio? La vida nos está enseñando Otra cosa hijo No por el... ¿Alguna vez tu mis Te ha dicho algo Que no ha sido verdad? Creo que Casi todas las cosas Que nos ha dicho Es mentira ¿Cuál fue esa que tú dijiste Esto es mentira Profesora? Por ejemplo Una vez Estábamos haciendo Un proyecto ¿Ya? Y la mis Le dijo A su profesor Hoy Hoy Me toca pagar ¿Qué? No hagas comas Donde no debes Continúa Por favor Y como que le tocaba pagar Porque Nos hizo Una maqueta Nos ayudó a hacer Una maqueta Y la mis Dijo Hoy me toca pagar Y mis amigos Comenzaron a decir Pero en la cama ¿Qué? ¡Quítale el micrófono! ¡Quítale el micrófono! 12 años 12 años Pero sí hijo A todos los que te han dicho Es mentira Dos por dos No es cuatro No Nunca ha sido Hola Hola Buenas noches Buenas noches amigos ¿Su nombre? Me llamo Omar Omar Cuéntame Ya ya En Cajamarca Tenemos un trago Bien engañoso Que es el Disney ¿El qué? Disney Disney Es a base De cañazo Ok ¿Y por qué más? ¿Por qué es engañoso? Cuando toman una jarrita Para Se sentados Se paran Y ya no saben Dónde están Ok Quiero probar el Disney Alguien Tráigame un poco De Disney Por favor Acá mi amiga Acá mi amiga te lleva Dice A ver Pásale el micro A tu amiga A ver ¿Qué pasa amiga? Yo te puedo llevar De acá saliendo Listo 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 y cachamos Tomar el trago En el cuerno ¿No? Eso es lo que No Está bien pues Yo estoy hablando Solamente en el idioma De ustedes Nada más Me gustaría probarlo Me gustaría probarlo Ok ok Bueno Un fuerte aplauso Para mi amigo De las lluvias Por favor El rey de las aguas El rey de las aguas Ok Vamos a hacer una cosa A partir de ahora Se hace un alto A la cultura Alto a la cultura Ahora quiero saber Cosas raras De Cajamarca Pero pintorescas Pintorescas Curiosas De acá De ustedes ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Qué se divierten? Vamos a tratar De subir un piso más ¿Ok? Más del barrio No de la historia La historia ya está suficiente No las leyendas Sino cosas del barrio Así como lo que dijo Mi amiga ¿No? El lenguaje ¿No? Así como que acá Como el trago este Para cachar Y todo eso Ajá Que si le das Diez soles más Tiras en el pozo Eso quiero Quiero esos datos A ver Ok Es algo de historia Pero bueno No de historia Algo peca Algo peca Ya cuenta Rápido En Nichocán San Marcos Nació la mejor soprano Del mundo Llamada Ima Sumac Ima Sumac Es de acá Exacto La puta Un aplauso Para Ima Sumac Por favor La mejor soprano De la historia Del mundo La mejor soprano Podía Tiene creo que Hasta 7 u 8 registros Espectacular Si alguien te silba No le des Texi Solo al que tenga La mano levantada Ima Sumac Ima Sumac Era una hija De su putísima Madre cantando Llegó hasta Hollywood Cantando como los animales Que hija de perra Ima Sumac Y no solamente eso Sino que agarró Y trajo cámaras Y encontró a su esposo Cachando en su casa Y le abrió la puerta Y le dijo Ahí está Cachando bien rico Mira como cacha Ese concha Ima Sumac Ok Lo máximo Ima Sumac Dios la tenga En su gloria Hola 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 ¿Se me escucha? Si Buenas noches No te ves horrible No te ves horrible Cuéntame ¿Cuál es tu nombre? Lourdes Lourdes Si Dime Ella La mejor coca ¡Ey! De Cajamarca ¿Qué coca? ¿Mate? La cocaína ¡Ey! 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 Con razón La infusión La infusión Ah ya Porque yo te veía bien blanca Y también como dato Es que El acento bien marcado Se encuentra En las zonas rurales De Cajamarca Y Y también Como ejemplo Hardcore Es que En Porcón Hablan Quechua Quechua Y español Tienes alguna otra expresión Así la Como la que me contó Mi amiga De que rico ¿Otra expresión? Sí Ah sí Madre ¿Tú te sabes? Allá Buenas noches Hola mamita Hola mami Mi nombre es Mabel Hola Mabel Les quiero cantar Una copla De nuestro querido Carnaval De Cajamarca Ok Uy que rico ¿Te gustó? Encantados A ver Si quieres cantar Si quieres bailar Si quieres cantar Si quieres bailar A Cajamarca De visitar A Cajamarca De visitar Cuyas con papas Vas a comer Cuyas con papas Vas a comer La rica chicha Vas a tomar La rica chicha Vas a tomar Un aplauso para la copla Ah aquí hacen Hacen coplitas aquí Si Cajamarca El carnaval Se caracteriza Por tener coplas Picarescas Tanto De las mujeres Que le dedicamos A los hombres A ver dedícame una A ver dedícame una Mami vamos Mami por favor Caliéntanos Para Para Jorge Dale para Jorge ¿Quién es ese Perro negro? ¿Quién es ese Perro negro? ¿Qué pasa por mi delante? ¿Qué pasa por mi delante? Con sus costillas De alambre Con sus costillas De alambre Y cara de muerto De alambre Y cara de muerto De alambre Con mucho cariño Mami Permíteme Con todo respeto Una más Una más Para todas las Chicas y chicos Solteros A ver A ver A ver A ver A ña ña Mi soltería A ña ña Mi soltería A ña ña Mi soledad A ña ña Mi soledad Me acuesto La hora que quiero Me acuesto La hora que quiero Y a mí nada Se me da Y a mí nada Se me da Yo no tengo Quien me diga Yo no tengo Quien me diga ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¡Que viva Cajamarca! ¡Viva! Hermano No sé si me puedo Atrever A responderle A mi mami Perroné Mira que yo no sé Hacer esta mierda Hermano Hermano Tú lánzate Es fácil Tienes que rimar Vamos a rimar Nomás Perfecto Ok Si me salgo El ritmo Hermano Que chucha Vamos Voy a responderle Me dijo Costillas de alambre Me dijo Sí Costillas de alambre Me ha dicho Costillas de alambre Me ha dicho Costillas de alambre Me lo ha dicho Y me dio calambre Me lo ha dicho Y me dio calambre Y aunque yo No tenga hambre Y aunque tú No tengas hambre Le doy a las hijas Y también a la madre Le voy a contestar Me he comido la lenteja Y me he comido La lenteja Por chiquita Y por coposa Por chiquita Y por coposa De mejores Me he reído De mejores Me he reído ¿Qué será de ti Baboso? ¿Qué será de ti Baboso? Un fuerte fuerte aplauso Increíble Tiene un ritmito ahí A Matarina ¿No? Matarina es acá Sí, ¿no? Claro Con razón Con razón Yo decía ¿Dónde he escuchado Esta hueva? Este Estuvo rico eso ¿Ah? Tex y siguiente Y ojalá que la siguiente Le tire una acá Al bordo también A ver, a ver Hola Buenas noches Buenas noches ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a cantar? Sí, sí, sí Por favor Bueno, esta es Una copla De aquí de Cajamarca Tú dale nomás Dice así ¿Quién te ha dicho Que te quiero? ¿Quién te ha dicho Que te quiero? Si yo nunca te he querido Si yo nunca te he querido Y si yo estuve contigo Y si Que te abombame Me he metido Que te abombame Me he metido Pero esa Escúchame Esa Esa es reggaetón Es reggaetón O te has lajeado Un poco Más o menos ¿Qué te he dicho Te he querido? ¿Qué te he dicho Te he querido? Yeah Yeah Esa bomba Me he metido Yo Cajamarquina Cajamarquina Toma No, perdón ¿Pero por qué con ese ritmo? ¿Por qué con ese ritmo? Lo que pasa es que A mí me operaron El sábado No ¿De qué? ¿Y por eso? ¿Qué te han operado? Apendicitis Ah, pero eso no tiene Nada que ver con Te han quitado la velocidad Es Perdón Es que cada que me río Me duele No Tranquila entonces ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a decirme otra O vas a corregirla Con el ritmo original? No, yo creo que hay que Dejarla tranquila No, tranquila Tú descansa Tú descansa, ok Lo has hecho muy bien En una versión Velocidad 0.75 Me gusta Igual lo que ha pasado Ok, un fuerte aplauso Para ella Gracias, gracias A ti mami, a ti Ok Lo intentamos Aunque sea con el micrófono Lo intentamos Aunque sea con el micrófono Ok, ahí hay dos luces Van a ser las últimas Personas que atienda Y luego intentaré Subir uno más Ok, para la gente Arriba que nos está mirando Vamos a intentarlo, ok De verdad Ya se trata De algo de técnico Ya no es Escapa nuestras posibilidades Hola Cuéntame ¿Cuál es su nombre? No te veo No veo la luz Por ahí Aquí, arriba ¿Bien arriba? Sí, aquí ¿Qué piso estás? Tercero Tercero, ok Eh Sí llegó el micro Ok, ya te vi Ah, ya te vi Acá Hola ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Castañeda Alejandra Castañeda Cuéntanos Bueno No es de Chepén Vengo a decir Que Chepén es mejor Que Chepén ¿Qué? No, perdón Perdón, perdón Uy, lo que vas a decir Uy, lo que vas a decir ¿Acaso quisiste decir Que Chepén es mejor Que Cajamarca? Sí No me responsabilizo Por tu salida A este local Es mejor Porque Pero escuchemos Escuchemos Pueblo de Cajamarca Escuchemos Lo que tiene que decir Esta Chepinista Chepenana Chepenana Chepenana, mira Chata todavía No sé cuánto mires Por favor Ya, ¿qué pasa con Chepen? Chepen no es de acá Chepen es de Piura Es de la libertad Libertad, ok Sí Ya, pero ¿por qué te metes con ellos? Dime, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos Hoy muere la Chepenana Igual acá no somos picones Un aplauso para ella Un aplauso para ella Un aplauso Nada de piconería Ah, pero faltaba No, amiga Ya no falta Ya no falta Amiga Te estamos cuidando Esta no sabe a dónde se ha venido Algunos no han contado nada Algunos no han contado nada Se pasaron de ensaladas Se pasaron de ensaladas Y esta gente tan amada Aquí comienza Hablando huevadas Un aplauso Por primera vez en Cajamarca Me siento bien en Cajamarca La pasaría mejor Con nadie mejor que con la gente en Cajamarca Tengo muchos amigos Tengo muchos amigos en Cajamarca Pero con mis problemas La paso mejor Con mis problemas que me casi algo me odia No tengo que contarle nada Señoras y señores, bienvenidos aquí a Cajamarca Un lugar bastante, bastante pintoresco Tenemos muchas historias Tenemos muchas leyendas Y muchas coplas hoy día Aquí en Cajamarca Vamos a ver qué nos dice el público Porque la gente está encendida Porque es un público De puta madre Señoras y señores, bienvenidos aquí Una noche más A este show que se llama Hablando, 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 hablando Hablando, 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 Señoras y señores, bienvenidos aquí una noche más Y por primera vez, orgullosos de estar en Cajamarca Estamos aquí el señor Jorge Luna, el señor Ricardo Mendoza Improvisando aquí en el lugar de los hechos Así es, informando desde aquí Hemos informado, nosotros no sabíamos, por ejemplo, que nos iban a ofrecer tanto cacho hoy día Pero así es, la vida nos ha traído a este lugar maravilloso Y estamos improvisando y ustedes nos pagan por el intento ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Aquí En el único set ubicado En la tierra del expresidente del Perú Aquí, aquí En un coliseo hermoso Porque estamos ¡En Cajamarca de YouTube de Perú! ¡La Concha de Vivar! ¡Ojo! ¡Saluda a su público, por favor! Señores, no hagamos esto más largo Queremos saber lo que nos han escrito Porque esto es Papelitos del Público ¡Un fuerte aplauso! A continuación Papelitos del Público Por Hablando Huevadas Castillo no me representa A la vuelta dice Hola Tengo un fetiche con el olor de los huevos de mi esposo Y más aún Si el bóxer tiene más de tres días de uso ¡Ah, la mierda! ¡Qué asco! No sé, ah Yo creo que es rico ¿Tres días de macerado huevo? Sí Sí, yo creo que sí ¡Risco, rico! ¡Risco, carajo! ¡Risco! Es que se lo amasa un poco de leche, carajo Mejor queso de la vida Huele a Mambamarca, dice ¡Risco, sí! Quesito Quesito con coca ¡Qué rico! Mi primera vez la tuve estando resfriado Y regresando a casa me desmayé en el bus Fue el real, se vino y se fue Hola, soy médico Y trabajo en el Hospital Regional de Cajamarca Todos los días tengo que soportar a personajes Pintorescos en emergencias Sobre todo hoy, antes de venir al show Un viejo Se había metido una botella por el ano Casi no llego a tiempo por culpa del viejo cabro Atatay Huevón, la gente se mete cosas al culo Sí Huevón, una vez un huevón Una amiga atendió a un huevón que se metió en un foco Un foco El hijo de perra se metió en un foco Es más, los doctores para averiguar qué era el foco Porque le quedó la colita afuera Ajá Lo prendieron Claro Con una pila Vamos a ver Ah, 100 watts 100 watts Mi amante Está a mi lado No, 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 no Lo que viene es peor Ay, 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 ay Mi amante Está a mi lado Y está con su esposa Incluso Ella me dijo Si llegaste a entrar, hermana Solo quiero que vean La cara de incomodidad De todas las parejas que hayan venido con una amiga más Todos son los posibles amantes en este momento Qué incómodo En Cajamarca, hermano Eso es normal Este dice, mira Y no sé el ritmo No sé cómo Hagan lo que les voy a decir Y disfruten de la reacción del público Uff Canten Como gritando Ay, María, María No, vamos a hacerlo bien Un, dos, tres Y Ay, María, María Un fuerte aplauso Para Cajamarca Increíble Cuidado el culo, hermano Puta, son los máximos Ya, guarden celulares Guarden celulares Guarden todos, ah Si no, no seguimos, ah Las mujeres son No, no, no No, no, no ¿Sabes qué? Me encanta esta mierda, weón Qué bestia, weón Cajamarca es increíble Se activaron los hombres Se responden, ¿no? No, ya, ya Basta, basta Basta Vamos a guardarlo para después, ¿ok? Vamos a guardarlo para después Déjenme decirles Que son increíbles De verdad Un fuerte aplauso Lo cantan de puta madre Qué bestia Esto nunca había pasado Hablando huevadas, ¿ah? Nunca ha pasado Tenemos que cerrar Con algo así, hermano No, nos cerramos Con unas coplas, hermano Tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Tengo papelitos acá Que tengo que leer Tengo un formato Por favor, respeto Una vez en plena paja Me asaltaron Dame toda tu leche Espera, papi Espera, papi La estoy fabricando para ti Papi, espera Hashtag La paja se respeta ¿En qué situación Es posible Que estés en una paja Y te roben, hermano? Lo peor de todo es que Este boón se estaba Pajeando en la calle Eres una persona De mierda O estaba en el carnaval, pues, ¿no? En la recoleta, pues, ¿no? Ahí Y yo antes de pajear Antes de dormir Me pajeo Y como buen cajamarquino Chupo tres días Me pajeo Y duermo en la recoleta Y al día siguiente Mi calientito Oye, pajero Y mi frito Oye, pajero Ah Y chuchas Con esa mierda en la mano Estoy pajinándome Porque quiero dormir Ya estoy cansado ¿Te parece que eso Es permitido por Dios? Imbécil Me estoy pajinando Con la otra mano Saca lo que tengas En el otro bolsillo Ah, idiota Dios te va a castigar Si sigues haciendo eso ¿Eso es un asalto? Es un asalto Pes imbécil Uy, dame todo Dame todo Conchito, me Te lo voy a dar todo Todito en la cara En la cara Por mi culpa Mi amiga Quedó desfigurada No ¿Dónde está esta persona Que desfiguró Una persona? Por favor Quiero hablar con ella Ah Está acá abajo Qué lecheros ¿Dónde está? Pásale Pásale el micro Quiero hablar con él O con él No, pasa que Ella estaba saliendo Conmigo Y no pasó la basura Entonces prendí la basura Y ella me acompañaba Hola Hola, hola A ver, explícame ¿Cómo te llamas? Javier Cabrera Javier Cabrera Ok Pasa que Bueno Mi amiga trabajaba Para mí Y un día Se puso Estaba demasiado mal Y igual La mandé a trabajar Ok Y se terminó desmayando Se empotró Contra una vitrina Y se llevó la cara Ya está acá No La vitrina O tu amiga Mi amiga ¿Dónde está? Acá mi cosado ¿Dónde? ¿Tú? No tiene la cara de figurada Yo la veo muy guapa La chica Muy bien ¿Dónde te hiciste el daño? Pásale el micrófono Pásale el micrófono No, es que cuando me saco los lentes Se logra ver No Buenas noches Buenas noches Ricardo Bienvenidos a Cajamarca Muchas gracias Bueno Me caí sobre una vitrina Y este Me tengo acá Diez puntos Bueno No se nota Y acá Prácticamente El cartílago Se desgastó Y tengo Trece puntos Acá En todo el cuello Este Tengo Bueno Astillazo De todo el vidrio Que salpicó Se perdió Se echó a perder La vitrina Obviamente El celular Y te descontó todavía ¿No? Sí Qué hijo de Ahora amiga Que esto no genere Ninguna inseguridad en ti Porque no se nota nada ¿Nada? Veo más de figurado A tu amigo Un fuerte aplauso Para ellos Un fuerte aplauso Para ellos Hermano Hermano Yo tengo aquí algo Que promete mucho Pero no sé Si será bueno A ver Dice Mi vieja me encontró Tirando en la mesa Y su respuesta Fue lo más épico ¿Quién es la persona Que escribió esto? Quiero saber la respuesta Porque no la puso ¿También eres tú? ¿Cuál? ¿El de figurado? A ver Pásame con el de figurado Quiero saber la respuesta Carajo De figurado ¿Por qué tiene dos papeles Este concha a su madre? Ah no ¿Es él del costado? No Sí Es él Sí, sí, sí A ver Mi amiga trajo Su propio esposito Ok, ok ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Bueno Teníamos la mesa De la sala A la entrada De la casa Prácticamente No había visto A mi flaca Cerca de dos semanas Creo Mi vieja salió De la jato Y lo primero Que hicimos Llegó Y donde pudimos La puse Encima de la mesa Mi vieja Se había olvidado La cartera Regresó Y su respuesta Fue lo que me ¿Cuál fue? Me dijo Puta hijo Si sabía que estabas Con la comida servida No te jodía Es buena respuesta Un fuerte aplauso Para la vieja Avisa que estás comiendo Pe hijo Puta madre También hijo Ya sabes Solo caché misionero Haciendo otras poses Y a ver si le dices A tu papá también Que me atienda Por favor Hermano Este es un papel Que la vida Nos demuestra Que existe A ver Tuve un accidente En mi moto lineal Con mi pareja Y dicho accidente Fue Frente a la casa De mi ex Nos sacamos La reputa madre Un roche total Y todos Obviamente Salieron a zapiar Mi ex Sale de su casa Y lo primero Que me dijo Fue Se agachó Y me dijo El karma existe Huevón Eso me dolió Más que el accidente Esto es vengativa Lo ve sangrando Ahí al cuchillo A ver Pásame el trago Ese que pedí Uy Ya vino Ya vino batido El conjo Lo acaba de batir Hermano Ya con shake Está con espuma Está con espuma Ya ¿Quién quiere? No, no, no No le dejes a esta huevona No, no, no Esta huevona está muy arrecha No le dejes A ver A simple vista Veo piña Veo maracuyá Aguaimanto ¿Qué más? Mango No Aguaimanto Piña Maracuyá A ver Yo creo que con las 5 pastillas Que me he metido Esto va a estar bueno Salud con ustedes Seco no seas pendejo Está bien que tenga Cuerpo de bidón Pero Estás bien huevón Estás cojudo Si crees que se lo va a tomar seco Estoy enfermo Pero eso se está curando Está Está curando Efectivamente Ahora Esto es engañoso Completamente ¿A qué sabe Ricardo? Escúchame Sabe Que me tomo esto Y me cachan ¿Sí? Porque sabe dulce Y no sabe tan fuerte Cuando entra Es como que Un poquito más Yo no tomo amigos No tomo amigos No, ya está Fuerte, ¿no? Se nota 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 Yo no tomo Jorge no toma Pueden gritar lo que quieran Yo no tomo Mis principios Jorge no toma Yo no tomo Yo tampoco tomo He tomado porque quería probar Pero ya está Oye No, yo no tomo Están vendiendo a 10 Están vendiendo a 10 Acá Mi mami me ha dicho 10 Allá dice 2 A la jarra ¿Qué pasó hermano? No, tranquilo No Está rico Soy un espejarroso ¿Sabe qué pasa? Que Chepin es mejor que esto ¿Ya? Quiero que sepan No, hermano Desde hoy cierro el congreso Ya sabemos Qué pasó Ya Soy de la provincia Donde todos tienen Tez blanca Y ojos azules ¿Cuál es? Celendín 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 Ok Voy con todo el papel Soy de la provincia Celendín Donde todos tienen Tez blanca Y ojos azules ¿Me explican por qué Solo yo salí Color Jorge? Te hicieron por el poto Amigo Es lo que me hace Hola amigos Soy un niño De 10 años Hace 3 años Inauguré El carnaval Cajamarquino En este mismo Coliseo Soy un chucha Toco violín Bueno Parece que lo inauguró Tocando violín Y lo ha traído Apoyen mi talento P Solo si eres bueno De verdad ¿Dónde está Niño de 10 años Violinista? Niño violín ¿Está atrás Niño violín? Atrás está Niño violín Que venga Que venga Niño violín No lo traigas Que venga Que venga Que venga Niño violín Ven Niño violín Oye hermano ¿Qué? Niño violín Adelante Pasa Niño violín ¿Y tu violín? Puta madre Vamos a tener Un concierto de violín ¿En serio? No Nos lo merecemos A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué toca? Ya Ok Hijo Ven Ven Está armando Está armando su Está ajustando ahí Está desmoñando No me acuerdo No me acuerdo Cómo se llama ¿Cómo se llama eso? El Arco ¿No? Ok ¿Cómo te llamas? Robert Robert Ven acá adelante El artista va adelante Robert Ven para acá Tranquilo Nadie te está viendo Solo 5.000 personas Tranquilo Ahí nomás Robert Me alejo Para que puedas Tener tu A ver A ver ¿Quieres que lo ajuste yo? A ver Voy a intentarlo yo Robert Pero Se supone que tú sabías Robert Esta es tu segunda vez Acá Robert Tienes que lucirte Escúchame Vamos a hacer algo ¿Ya? Vamos a hacer Tranquilo Tú tranquilo Vamos a buscar Otro arco Lo que pasa es que El arco se ha robado Les voy a explicar Cómo funciona Un violín Con esto se toca Y acá abajo Tiene una tuerquita Que ajusta esta huevada Y el de él Se acaba de robar Entonces Vamos a buscar otro arco ¿Ya? ¿Qué hora es? Alguien debe Tener un arco En Cajamarca No ¿Quién chucha Me viene con un arco Alguien debe tener un arco Acá se toca muy bien El violín Pero te he dicho Que no puede Así como está No, yo sé que no se puede Pero lo ha traído así él No, no Se le ha malogrado acá A ver A ver, intenta ¿Sí puedes? Puta, es un valiente Lo está haciendo Lo está haciendo Cuando el arco Malogrado Quiero que lo está haciendo Cuando el arco Malogrado Dale Tú métele Yo veo Donde meto mi micro A ver Es un niño Mierda Hijo de puta Tú dale Y Y ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Increíble, niño violín! ¿Se cagó tu arco? Escúchame, escúchame ¿Cuánto cuesta este violín? ¿Sabes cuánto cuesta este violín? Seiscientos Seiscientos, tráiganle mil soles a este niño Para que se compre otro violín Están en mi billetera Están en mi billetera Tráele mil lucas A este niño Pero, oye, te compras, ¿ah? Te compras, no te compras el de seiscientos contra tu madre, ¿ah? ¡Cómprate de mil! ¡Uno bueno! Nada de que no voy a guardar para mis dieciocho Ahí de diez en diez voy gastando Para que la posa del Inca ni muevas No, nada Te lo gastas los mil soles en el violín ¿Ok? ¡Qué bonito toca Robert! Es un talento que merece el reconocimiento de todos nosotros Hermano Deja de enfrente de tu mano Eres un gran talento Te admiramos un culo Somos tus fans Robert Este, Mario, por favor Ayúdame a Robert Lo ponemos un costadito Siéntate por ahí un ratito con ellos Hasta que vengan tus mil soles Tú no te vas de acá sin tus mil soles Tú siéntate con los esclavos ¡A la mierda, huevón! ¿Tocaba con un flow? ¡Qué bestia, huevón! ¡Déjate, déjate! ¡Qué puta! ¿Y si va deshaciendo su huevada? Es que, huevón, de verdad Esa huevada no funciona Si no lo templas, pez huevón No, pez es un chucha ¡Es un chucha, pez huevón! ¡Chucha, huevón! Es que los músicos de Cajamarca son de puta madre ¿Sí o no? No, en serio ¡Que pase el dinero también, por favor! Hacemos entrega Efectiva Acá solo hay Santa Rosa, papi Acá, ya tú ves y te las cambian Hermano, dividimos ¡Doscientos! ¡Cuatrocientos! ¡Seiscientos! ¡Ochocientos! ¡Ochocientos! ¡Mil soles! ¡Por tu talento! ¡Un fuerte aplauso! ¡Cómprate! 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 Si tu mamá te dice, te lo guardo Dile, no jodas, vieja Váyase para allá Váyase para allá Hermano, cierre este bloque Como tú lo sabes hacer Señoras y señores Han sido un público exquisito Hoy día hemos tenido Los papeles Del público de Cajamarca ¡Un fuerte aplauso! Y esto fue Papelitos del público De Cajamarca Por Hablando Nuevada ¿Alguien sabe tocar La matarina? ¿Así como la matarina, sí? ¿En guitarra? ¿Alguien sabe de la guitarra? Si sabes, baja Uno Necesito uno Baja Baja, baja Ayúdenlo, seguridad por favor A bajar Seguridad rápido, muévasse Ayúdenlo a bajar Vamos a cantar dos canciones, ¿ok? 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 Un aplauso para el hombre ¿Qué? Ay, ay, ay Acá gordo, venga Tranquilo, yo A ver ¿Te la sabes? A ver A ver ¿Te la sabes? Toca un poquito para si te la sabes ¿Cuál? Como la matarina ¿Te la sabes o no te la sabes? Tan, 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 tan Como para hacer unas coplas Ok, 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 ok Ok, 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 vamos a intentarlo Ok, a ver Ok, tenemos que hacer unas coplas Ok Va a cerrar este show Ok Ok Tú toca nomás hasta que yo te diga Ajá ¿Tú tienes una o no tienes una? A ver, a ver Ok Ok De la señora a su hijita La señora a su hijita Oye que es bien bonita Oye que es bien bonita Pero Yoyo mañana Pero Yoyo imagina Pero Yoyo imagina Pero Yoyo imagina Ahora que va a estar preso Todos llévenle su queso Todos llévenle su queso Ahora yo sigo cantando Ahora yo sigo cantando Y también voy palabreando Y también voy palabreando Y a esa chica invitando Y a esa chica invitando Porque quiere ir cachando Porque quiere ir cachando El chico epolera blanca El chico epolera blanca Nos metió la rata Nos metió la rata Dice dura media hora Dice dura media hora Su flaca lo desmiente ahora Acá lo desmiente ahora Casi muere una hermana Casi muere una hermana Hablo de la chepe nana Hablo de la chepe nana Mi tierra es mejor les dijo Mi tierra es mejor les dijo Casi la agarran como hijo Casi la agarran como hijo En este show se cuenta En este show se cuenta Muchas historias y verdades Muchas historias y verdades Pero la gente me dice Pero la gente me dice No tengo la rima de esa No tengo la rima de esa Es que hemos fallado Porque no hemos rimado Pero como soy cago ¿Quién va a hacerlo? Te he mandado a Tarrón Tú, párate Vas a cantar Ay, ay, ay Ok Vamos Ay, María, María Cómo te quiero, María Ay, María, María Cómo te quiero, María Casar con otro Sabiendo que te quería Te vas a casar con otro Sabiendo que te quería Todo el amor que te tuve Todo el amor que te tuve Ay, ay, ay Tú lo llevas Ay, María Todo el amor que te tuve Tú lo llevas Ojalá que te pueda Ok, quiero otra, quiero otra, quiero otra Otra, otra Ay, María, María Hermano Puta te pase, bandida Vamos, mami Escucha el sound Te escucho Marisol El oro dentro del agua El oro dentro del agua Nunca pierdes sus quilates Nunca pierdes sus quilates Así no lo pierdo yo Así no lo pierdo yo Por un pobre disparate Por un pobre disparate Otra, otra Mi tío, mi tío, mi tío Vamos cantando, señores Vamos cantando, señores Estamos alegando Todos estamos alegando Que la fiesta, el carnaval Que la fiesta, el carnaval Para todos hizo Dios Para todos hizo Dios ¡Lánzate otra! Ya salieron a bailar Ya salieron a bailar El chico con la perdiz El chico con la perdiz Chiquito no seas onso Chiquito no seas onso Dale un beso en la nariz Dale un beso en la nariz Cabrón, tu cabrón, tu tío Cabrón, tu cabrón, tu tío Cabrón, tu abuelo y tu padre Cabrón, tu abuelo y tu padre Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Cabrón, concha de tu madre Cabrón, concha de tu madre ¡Alguien tiene más! Puta que puta que es tu madre Lima, ciudad de los reyes Lima, ciudad de los reyes Trujillo primaveral Trujillo primaveral Y mi bella Cajamarca Y mi bella Cajamarca Capital del carnaval Capital del carnaval Hermano, esto es una fiesta Si porque te quiero, quieres Si porque te quiero, quieres Quieres que la vida pierda Quieres que la vida pierda Quieres que la vida pierda De la mierda me mandaste A la mierda yo me fui A la mierda yo me fui De la mierda he regresado De la mierda he regresado Y más mierda me volví Y más mierda me volví Y más mierda me volví Yo quiero, a ver Yo quiero que me acompañen todos Y se la saben Para todos los cajapartinos Y me lo escuchen Loco 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 por mis carnavales Loco 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 por mis carnavales Yo era lo loco Y ella lo quita Loco loco Ella lo quita Ella lo quita Yo lo coloco Ella lo quita Yo lo colocando Y ella quitan Y la huevada Y la huevada Se va arrugando Las palmas arriba Y todo el mundo en pie Las palmas arriba Y todo el mundo en pie Y saquen sus celulares Dos celulares afuera Dos, dos, dos Vamos a hacer épico esto Mientras que le damos tiempo al gordo de subir Ese gordo Ese gordo es pichicorto Su tío lo ha botado Hasta rondo han llamado Que no vea nadie esa mierda Ok, todo Con las palmas arriba Y va, y va, y va Carnaval de Cajamarca El mejor carnaval del mundo Eso es todo el mundo con la mano a la derecha y a la izquierda A la derecha Y a la izquierda Y a la derecha Y a la izquierda Señoras y señores Cuando cuente tres hagan una bulla increíble Quiero que todo el mundo se entere de Cajamarca Es una fiesta interminable Ok Todo el mundo con la E Todo el mundo con la E A la una A las dos Y a las tres Otra, otra, otra Uno Dos Tres Los queremos un culo de Cajamarca Cuídense Chau 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 Personas en ese final Me acuerdo, me acuerdo Eso fue lo que yo estaba ya Eso te hace humilde No, no Todo lo contrario Yo, yo Es que la gente Estaba en esta discusión Gracias a la A la prensa de mierda ¿No? Este, ya no son humildes ¿No? Pero yo creo que con eso ya te lavaste la cara En mano, con eso ya Ahorita tranquilamente podrías patear un fan Sí, ¿no? Puedes patear un fan y tirar un par de celulares ¿Tú dices? Tranquilamente Mucho menos mal Porque yo de verdad que los odio a todos Pero creo que con esto queda claro que en verdad Es una persona completamente humilde Eres bastante humilde Gracias a Dios O sea, se logra ver ¿Cómo? Hasta le agarraste la mano a una caja marquina Eso fue Eso fue como un esfuerzo que hice Un esfuerzo bastante fuerte Sobrehumano, ¿no? Sobrehumano Que tú viniendo de la capital Te atrevas a agarrar Es bastante No, qué humilde Qué humildad Esa mano ahí como que Esa mano que forja el queso Es correcto, sí De Cajamarca Oh, qué rico el queso de Cajamarca Estaba rico, ¿no? Así me han dicho Así me han dicho No, ¿y qué va acá en el público de Cajamarca? Vamos a volver Vamos a volver Porque queremos repetir esa experiencia maravillosa De terminar bailando todos Ahora sí sin asma, ¿no? Ahora sí sin asma Ojalá, ojalá Pero sí, hermoso Cajamarca Volvemos pronto Y quién sabe si volvemos en San Valentín, ¿no? ¿En la semana de San Valentín? ¿Quién sabe? Posiblemente estaremos en San Valentín Posiblemente Estén atentos a nuestras redes sociales Al señor Arroba Arroba San Benito San Benito, exactamente Arroba San Benito Y arroba Matarina Así es, viva Bad Bunny Vivan los celulares aventados Estoy de acuerdo con Bad Bunny Yo también estoy muy de acuerdo, ¿no? Estoy muy de acuerdo Oye, cuídense mucho Y nos vemos en un próximo Rescatando Huevadas La próxima semana Si no me equivoco Con el show perdido de San Valentín, ¿no? Así es, señor Uno de los shows perdidos Mira El otro sí se perdió completamente El otro sí se perdió para siempre Se perdió completamente Y nada Es una Es así A veces se pierden Programas de San Valentín Documentales también se perden Así es Unipersonales Hay cosas que se pierden Y nosotros simplemente tenemos que aceptarlo Se pierden personas No se van a perder videos Exactamente Y nada Pues cuídense Y nos vemos en un próximo Rescatando Huevadas En una próxima edición Si tienes algún familiar perdido Deja aquí en los comentarios los datos Para poder buscarlo O algún material también Si es que tienes Se busca documental Se busca documental jar